Comunidad Los peruanos no se quieren quedar atrás y desean competirle a Chile en su propio terreno, en el Pacífico. Lo cual me parece una idea muy buena que los hermanos peruanos quieran producir, quieran competir y que la referencia sea Chile. Ustedes saben que dos de los puertos más poderosos del Pacífico son Valparaíso y San Antonio en Chile. Bueno, Perú tiene un puerto gigantesco que se llama Callao y está modernizando el puerto de Changkai. Para ello se ha asociado con la República Popular de China, la potencia mundial emergente. El proyecto del puerto de Changkai está ubicado en la provincia de Huaral, del departamento de Lima. Su proximidad de 80 kilómetros al norte del centro de la capital, la cual concentra el 60% de las actividades económicas del país, hace que ese lugar sea estratégico que pretende ser un hub para Sudamérica que se conecte con los países de Asia-Pacífico. El proyecto fue clasificado como Terminal Portuario Marítimo, multipropósitos con graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores, de la titularidad privada y de uso público con alcance nacional. Por lo tanto, no es una concesión. Además, contemplará la exportación de minerales y su construcción costará 3 mil millones de dólares. Actualmente, el puerto más grande de Perú es el de Callao y ya se encuentra en una capacidad máxima. Este puerto está en medio de una gran urbe y ya casi no tiene capacidad para expandirse sobre la tierra. Incluso se piensa que sería buena idea ganarle terreno al mar para poder ampliarlo. Por ello, es de suma importancia el desarrollo del proyecto Chancay para aumentar la capacidad logística que tiene Perú, pues se calcula que también este puerto de Chancay podría ser dos veces el tamaño del puerto de Callao. Sin embargo, Chile tampoco se está quedando atrás y está desarrollando no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro proyectos portuarios modernos. El primero es el puerto exterior de San Antonio. Valorado en 3.500 millones de dólares, es el proyecto portuario más grande y moderno de Chile. El puerto exterior requerirá la construcción de dos terminales, cada una con un frente de atraque de 1.800 metros. El megapuerto contará además con una terminal ferroviaria que podrá movilizar 30% de la carga a ambas terminales. En segundo lugar está la terminal Cerros de Valparaíso. Si bien recibió la aprobación ambiental en el 2018, el ya largo proceso de evaluación para la terminal para contenedores de 600 millones de dólares se extendió aún más de lo debido en acciones legales interpuestas contra la aprobación, lo que llevó al operador TCBAL a devolver la concesión. Debido a la necesidad de contar con la terminal, las autoridades no cambiaron su diseño. La concesión requiere de un muelle de 725 metros y otras obras, incluso de dragado. La nueva concesión se licitará en el 2022, mientras que las obras comenzarían en el 2023. En tercer lugar está la ampliación del puerto de Coquimbo. La agencia de evaluación ambiental CEA revisa la modernización por 120 millones de dólares del puerto de Coquimbo desde el 2017. Las obras implican un nuevo muelle multipropósito con dos sitios de atraque, número 3 y número 4, así como trabajos de reparación en los sitios de atraque número 1 y número 2. Y finalmente está las terminales para cruceros en Puerto Montt. El operador portuario Enport Montt y la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, trabajan en terminales turísticas independientes. No se han revelado las inversiones todavía, sin embargo se sabe que la modernización será de grueso calibre. En agosto, la ciudad adjudicó el estudio de pre-factibilidad de Eden Consulting. Mientras tanto, el gerente general de Enport Montt, Alex podrían comenzar este mismo año. Comunidad, no es ninguna sorpresa que en el futuro próximo se vayan a enfrentar económicamente Colombia, Perú y Chile. Se van a enfrentar porque van a tratar de dominar el Pacífico Sur. De ahí va a salir el dragón del Pacífico Sur en América Latina. Esto es sumamente importante porque el país que logre dominar el Pacífico Sur va a ser el que pueda intercambiar o manejar las mercancías entrantes del continente de Asia. Todas las mercancías provenientes de China, de India, de Singapur, Corea del Sur, Japón, asimismo las de Oceanía, Nueva Zelanda o Australia, van a tener que entrar por uno de estos puertos. Chile se está apresurando para tener la mayor cantidad de puertos modernos, Perú también lo está haciendo y se está quedando un poquito atrás. Colombia tiene un puerto llamado Buenaventura que es muy grande y es muy bueno. Y además Colombia tiene la ventaja geográfica de ser un país bioceánico, o sea, todas las mercancías que entran por el Atlántico, que son de Europa, del Caribe, de Norteamérica, puede pasarlas Colombia a través del Canal de Panamá o por su propio territorio y enviarlas a lo que sería Asia. Chile también tiene algunas ventajas como el corredor Coquimbo-Porto Alegre, que va a atravesar todo lo que sería Brasil, Argentina, Paraguay y va a llegar a Chile, y por ese medio van a poder transportar las mercancías que vienen del continente del futuro, que va a ser África. Chile también tiene las ventajas de que puede contar con su territorio insular para usarla como ruta segura hacia Asia. Entonces bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.